Hola, bienvenidos a un video más de Quesadilla Racing, donde nosotros hacemos el ridículo para que tú no tengas que hacerlo. Y bueno, esta es la siguiente carrera. Esta es aquí en el circuito de Barcelona en Cataluña. Igual es de la serie de manufacturadores. Aquí es la vuelta de calificación, un tiempo de 1.51, bastante lento comparado con los profesionales que deben estar alrededor de 1.44, 1.43, 1.45 por allí. Entonces 6 segundos arriba. Aquí estamos tratando de intentar hacer otra vuelta rápida, pero se nos atraviesa aquí el Volkswagen. Y luego saliendo aquí, tratando de hacer una vuelta rápida, igual sale alguien de los pits en su vuelta de salida. Y bueno, tienes que quitarte, amigo. Si está saliendo, el otro carro está haciendo su vuelta rápida. Hay que salirse. Pero bueno, nos echa a perder la vuelta. regreso a pits. Quedaban alrededor de 2 minutos. No alcancé por tratar de calentar llantas y eso. No alcancé y no pude hacer la vuelta. Y bueno, pues me quedé con ese lugar. Al final terminé arrancando por el lugar número 16, creo. Aquí estamos. La carrera. En las primeras vueltas, bueno, ya empezamos a tener problemas. Aquí el derrape con el Lamborghini. Ensuciando llantas. El lugar 17. Y bueno, aquí seguimos la carrera. Empezamos a perder algunos lugares ya, pero damos ahí un poco de batalla al número 17. Igual que estaba en el lugar número 17. Aquí alrededor de la vuelta número 13. Ya nos lapea el primer lugar. Luego nos lapea el segundo. En la vuelta 14. Nos ponemos un poco nerviosos. Y bueno, igual derrapando. Y sobre todo porque el Lamborghini es difícil de manejar. Si la aceleras en el lugar donde todavía estás rotando el auto, eso te va a desbalancear con el poder que tiene el motor. Pues las llantas de atrás van a perder todo el agarre. Pues pasa a dar vuelta. Bueno, aquí con la batalla por el último lugar, o no ser el último con el Mercedes Benz. Obviamente, como todavía no le agarramos muy bien la onda al Lamborghini, si la aceleras demasiado, se te valca el auto. Entonces eso nos impedía el acelerar demasiado. Aquí el Mercedes nos empuja un poco y, bueno, pues nos saca. Aquí uno de los lapeados. Totalmente descalculado. No calculamos bien el frenado. Obviamente, cuando vas atrás de otro carro, eso te hace que aproveches el auto de adelante y vayas más rápido. No le calculamos los frenos. Aquí ya nos latea el número, este, el cuarto lugar. Ya casi terminando la vuelta, perdón, la carrera, en la última vuelta cometemos ahí un error. Aquí por poco recuperamos no ser el último. Este, y bueno, aquí otra vez calculamos no muy bien el, el, la frenada. Aquí como el juego nos está poniendo en shadowing, pues era más, 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 era fácil para el otro jugador rebasarnos. Al final nos empujan, tratamos de no dejarlo pasar y, bueno, pues no podemos. Y bueno, si les está gustando esto, suscríbanse, botón de like y, bueno, esperemos traerles más carreras dentro de pronto. Y bueno, aquí calificamos en onceavo lugar. Todo aparecía muy bien hasta que nos pega ahí el, el, el kamikaze este. Y bueno, no íbamos tan mal. Podíamos haber hecho más o menos una relativamente no tan mala carrera. Habíamos arrancado en onceavo. Bueno, aquí no le calcula obviamente el de atrás, igual que nos pasó en la carrera anterior. Pero en este caso, este, no le calculamos igual nosotros que nos iba a pegar. Eh, y bueno, el juego tampoco nos puso en shadow. Y bueno, aquí del lugar número once nos vamos hasta el lugar número diecinueve. Y bueno, con un carro que, que nos es difícil de, de manejar. Eh, aquí, eh, tratamos, estamos tratando de recuperar algunos lugares. Eh, nos metemos por adentro. A lo mejor no una, no el, lo más caballeroso y lo mejor. Pero bueno, eh, logramos hay un lugar. Aquí el catorce y el quince, eh, están peleando por el lugar. Y bueno, aquí con el, el, el tratado de ganarle al alemán al lugar número catorce. Tiene que servir su, 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 penalti. Eh, llegamos al catorce. Aquí vemos al, al, al italiano o el alemán, eh, que se va al destino Lachi. Aquí estamos persiguiendo al número, al volkswagen, el número doce, el italiano. Y en el mismo lugar. No es déjà vu, es exactamente en el mismo lugar. Entonces ya es un, es un lugar que, que después aprendimos a tenerle cuidado a esa vuelta en, 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 en la, en la, en Cataluña. Aquí el cambio de llantas. Eh, vamos a perder ahí uno o dos lugares. Eh, nos hacen ya el lapeado. Un poquito, entonces, más adelante de la carrera. Entonces, nos fue un poquito mejor. Aquí el número, el número, el cuarto lugar en el, en el, en el, en el, creo que era un Ashton Martin. Aquí un, si no me equivoco, un McLaren. El séptimo lugar ya nos lapea. Alrededor de la vuelta doce, un poquito más arriba de la carrera. El, el octavo, el noveno. Y bueno, el siguiente cambio de llantas. Eh, aquí creo que, se tarda un poco la tripulación. Creo que, eh, cargamos gasolina. Es decir, una carga, una carga de gasolina. Lugar número dieciséis. Aquí el Mercedes, no sé si es exactamente el mismo que nos pegó en la primera vuelta. Este, nos trata de rebasar. Pero bueno, ya, obviamente, en este, en esta curva ya le, 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 le tenemos un poco más de cuidado. Y bueno, aquí, eh, en, 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 en la vuelta número dieciséis. Eh, ya, el, 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 el Mercedes del, del, del alemán ya se está quedando un poco atrás. Y bueno, al final, ya, la última vuelta. Y bueno, terminamos en un lugar dieciséis. Y bueno, esto es todo por hoy. Eh, no se olviden, tenemos el, el, el bonus, el momento de la vergüenza. Y si este video les ha gustado, por favor, un like, eh, allá abajito, en el, en el botón, y un subscribe. Eh, muchas gracias y nos vemos la próxima. ¡Gracias!